El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó su segunda ceremonia del grito de independencia desde el balcón del Palacio Nacional en la Ciudad de México, con un zócalo iluminado con luces de colores patrios, con la silueta del mapa de la República Mexicana y en medio de la llama de la esperanza. En esta ocasión fue totalmente diferente de una manera histórica con el zócalo vacío, ya que no se convocó a los ciudadanos para evitar las concentraciones ante la crisis sanitaria por el COVID-19. Y es que, como se anunció previamente, se realizaría este importante evento para el pueblo de México sin fiestas ni verbenas populares, pero sí con mucho fervor patrio. Únicamente se realizó el acto protocolario del tradicional grito de independencia conmemorativo al 210 aniversario del inicio de la independencia de México. El presidente de México, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, proclamó los 20 vivas a los héroes de la independencia, pero también a los pueblos indígenas, a la fraternidad universal, a la grandeza cultural del país, el viva a la libertad, a la democracia, al amor al prójimo y, sobre todo, a México, por estos momentos de la pandemia. Además, se brindó un minuto de silencio en conmemoración de las personas que fallecieron por el COVID-19. Posteriormente se iluminó el zócalo con la pirotecnia multicolor y se entonaron melodías distintivas de los estados de la República. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.